MW Lucha Libre, Hacienda Event & Lounge y sus auspiciadores presentan Lucha en la Hacienda. Por primera vez en años regresa Atlanta, Georgia, el ex estrella y leyenda de la WWE, desde Puerto Rico, el Boricua Mayor, Sabio Vega. Además, ex campeón mundial en parejas, ex estrella de TNA, Total Non-Stop Action, desde Washington, Indiana, The Natural, Chase Stephens. También estará el 8 veces campeón en parejas de la TNA, ex miembro de la facción LAX, desde San Antonio, Texas, el Supermex, Hernández. Una de las estrellas jóvenes de AEW Dark, The Mexican Rockstar, Buddy Morales. Y muchas sorpresas más, ven y disfruta con nosotros en Lucha en la Hacienda. Domingo 9 de Abril, 2023, cuartas abren a las 4 y 30 pm. ¡No te lo puedes perder!